Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener en el canal a nuestro buen amigo Luis Utrilla, que los que conocéis el canal ya sabéis de él. Hemos hablado con él en muchas ocasiones, es estudioso del autoconocimiento, tanto a través del lenguaje tradicional y filosófico como de la propia ciencia contemporánea. Y ha escrito un libro maravilloso, se llama Pilares Fundamentales de la Integridad Personal. Es un manual, por un lado, teórico, para comprender cómo funciona la mente, el cuerpo, la psicología humana, pero por otro, para cómo transformar todo eso y convertir cuerpo, mente y psicología humana en una herramienta, en un vehículo. En algo que tú diriges, no en algo que te pasa por encima. De hecho, fijémonos que hace referencia, el prólogo es nuestro, el prólogo es nuestro, hace referencia en el libro precisamente a, lo tengo aquí, que no se me pase, al... Al mito del carro alado. Al mito del carro alado. Aquí lo tengo, eso es. El auriga y el carro alado. Auriga y carro alado, que va directamente conectado a lo que es casi el primer capítulo, la inteligencia espiritual. A mí me encanta eso. Se habla mucho de inteligencia emocional, la inteligencia analítica, no, no, no. No, resulta que hay una inteligencia que tiene que ver con la sabiduría, la inteligencia espiritual. Y entonces en el libro encuentras el templo de Apolo. Conócete a ti mismo. No eres quien crees que eres. Conócete a ti mismo. Parate y piensa. Conócete a ti mismo. Atención, conciencia y acción. Joder. Entonces, daría para, con profusión, hablar durante horas del libro, pero para presentarlo, para presentarlo, hemos elegido como tres bloques de contenido que nos van a permitir, a los que seguís el canal o veis con esta conversación que vamos a tener con nuestro amigo Luis, bueno, pues, invitaros a que, de verdad, el libro merece la pena. Pilares fundamentales de la integridad personal. Ese tipo de libro, Luis, yo te diría, que a mí me hubiera encantado leer cuando estaba en la universidad. Cuando era un joven desorientado de veintipocos años, este libro me hubiera venido, de verdad, como anillo al dedo. Me hubiera ahorrado cantidades ingentes de tiempo y energía perdida. Bueno, no sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuándo nace la semilla, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay que sembrar, aunque por desgracia casi siempre todo se aprende tarde y mal. Pero bueno, siempre está bien intentarlo. El caso es que, pilares fundamentales de la integridad personal, te diré que me gusta mucho, no solo porque da un marco teórico muy valioso, sino porque es una buena caja de herramientas. Algunas de esas herramientas, ya hemos hablado contigo aquí en el canal, herramientas para esa conquista interior. Pero hoy vamos a hablar del libro y lo primero. Vamos a ver. El escenario en el que nos movemos. Antes de empezar, esta es una idea que tú subrayas y quieres subrayar. Si quieres, antes de meternos en eso, un breve inciso para comentar un poco el concepto, no sé si concepto, pero también una idea muy buena. ¿Qué es este libro? ¿Qué se va a encontrar la gente? Es un libro que no está escrito por un psicólogo, está escrito por un ingeniero que ha querido desmontar muchos de los libros que he ido encontrando, conceptos e ideas, que algunas veces suelen ser un poco abstractas, y las he querido desmontar. Nuestra profesión siempre nos invita a querer entender, sobre todo a querer entender y por qué esto, y por qué lo otro, no es un niño, y por qué esto, y por qué lo otro. No nos vale una cosa que es así y ya está. No, no, no. Nos preguntamos, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Entonces, si... La mentalidad del ingeniero a esta cuestión. Vas desgranando, 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 hasta encontrar verdades y evidencias que es con las que nosotros nos gusta trabajar con evidencia. Entonces, este libro es un compendio de muchas ideas que ya existen, no hay nada nuevo. Sí, eso para mí es valioso, ¿eh? No inventar cosas, sino encontrar la verdad que ya existe. Ya está todo... Y articularla, montarla. Eso es, y montada en este libro. Vale, pero, a ver, porque dices, pilares fundamentales de la integridad personal. Y lo primero que me comentabas a la hora de desarrollar a partir del índice, el auriga y el carro alado, la inteligencia espiritual, vale, antes de seguir, lo primero que vas a querer decirnos que yo lo he señalado, oye, yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero. Y yo estudio cómo se monta y se desmonta un ordenador, y cómo funciona. Entonces, lo primero que quieres decir es, ojo, construir esa fortaleza e integridad es una cuestión científica, que se puede hacer con base científica, con base empírica. No es una divagación New Age. Nada. No es una especulación fantasiosa de la nueva era. Es algo que la ciencia nos permite conocer y comprender, a través de cómo funciona el cerebro. Cierto. Puntualizo, además. Soy una persona de fe. No me cuesta reconocerlo. Estoy súper orgulloso y creo que además es súper positivo, incluso por cosas científicas. Pero, fuera de la fe o no, al final lo que se va a trabajar no es tanto cuestión de fe. O sea, la fe está muy bien. Que funcione la fe, me refiero a poder no ser la fe, puede ser todas... Yo lo llamo la sospecha del misterio. La sospecha, eso es. Pueden existir, pero lo importante es que da igual si existen o no. Bien. Porque si existen... Oye, yo suelo decir de puta madre, pues tienes otro granito de arena más que te va a ayudar. Ahora, no te quedes esperando a que intervenga Dios. Por si acaso, porque la vida es nuestra máxima responsabilidad y no se la podemos dejar a nadie. Eso ya lo hemos dicho un huevo de veces. Es encargarte de la vida. Entonces, si no te encargas tú, no se puede encargar nadie. Entonces, está muy bien. Puede existir Dios, me puede ayudar, la pata de conejo, la suerte, la ley de la atracción, lo que sea. Pero hay ciertas cosas de las que uno mismo se debe encargar. Entonces, lo primero es hacer esa carga, decir, la vida la llevo yo a mis hombros. No se la dejo a nadie, la llevo yo. Y aprender a vivir, hay que aprender a hacerlo... Con esa carga. Vale, con esa carga y saber que... Pero es muy interesante lo que acabas de comentarnos, ¿no? Nos dices, ojo, yo soy una persona de fe. Que no voy a entrar ahora a divagar sobre ello. Es una persona de fe. Pero el libro no tiene que ver con nada de fe. No. El libro es ciencia. Es, me echo a la espalda mi propia asistencia, me hago cargo de ella, y con las herramientas que tiene la inteligencia humana para comprenderse a sí mismo, dices, la ciencia me habla del cerebro y de cómo funciona. Y entramos en ese capítulo, que me encanta, lo he señalado aquí antes, que se llama Conócete a ti mismo. Dejadme que lo lea otra vez. No eres quien crees que eres. Para mí esto es un paso importante en esa inteligencia espiritual. Coméntalo un poquillo. Sí, sí, sí. A ver, siempre lo hemos mencionado también en nuestras conversaciones. La vida se nos es dada, pero no se nos es dada hecha. Y más en los lugares donde nosotros hemos crecido y vivido. No son sitios, sí son sitios de fe. Pero no tenemos una tradición de cultural donde nos inviten mucho a la reflexión, salvo por más antiguamente... La modernidad, la modernidad industrial... La modernidad nos produce, lo podemos ver nosotros mismos, cómo podríamos resumir si nos alejáramos y viéramos nuestra vida desde arriba. Somos personas que nacemos, que pasamos mogollón de horas en la escuela estudiando, luego haciendo la tarea, luego actividades, luego duermo, luego más colegio, luego tal, luego... Y yo lo llamo y es rebotando en la bola de pinball. Si te das cuenta desde pequeñito, la gente va rebotando, pin, 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 y sin tiempo. Y más en nuestras nuevas digitalizaciones. No hay un propósito espiritual. No hay ni un segundo de tiempo en el que las personas logren poder pararse a pensar en decir oye, ¿qué voy haciendo en mi vida? Oye, lo que estoy haciendo en mi vida me gusta, está bien, yo soy quien quiero ser o no soy quien creo que soy, como les dice y nos traslada este capítulo. Pues es pararse, pensar que es otro capítulo y en ese paso hacia atrás darte un poco cuenta que luego hablaremos, y tú lo tenías también señalado, que es una de las partes más difíciles, por no decir, es la fundamental y la trascendente, la que te va a hacer realmente tomarte la pastilla azul de Matrix y viajar por el país de las maravillas, o no, o quedarte en Matrix, viviendo la vida de Matrix, que es una mentira, una falacia, pero en la que todo el mundo aparentemente es feliz, pero ahí es donde tú señalas eso de no eres quien crees que eres, y aquí más allá de Matrix y tal, y dices, no, no te quiero engañar, es un problema de tu cerebro. Sí, sí, nuestro cerebro está diseñado para que llevemos una vida cómoda y sin complicaciones, de hecho está diseñado para que te intente decir que tú siempre llevas la razón, que el otro está equivocado, está diseñado, tiene un programas que no vienen de la magia ni de ningún sitio, vienen, como ya lo hemos trasladado, son ideas que existen, viene de nuestra evolución, un proceso evolutivo, un proceso evolutivo en el que si tú alejas mucho toda la historia, no solamente de la vida, incluso de nuestro propio planeta, y luego de nuestra vida en general, que en el libro se traslada también, hay unas gráficas, te das cuenta que la cantidad de tiempo en la que llevamos siendo seres racionales es ínfima respecto toda nuestra etapa animal. El proceso completo. Con lo cual, nosotros estamos totalmente cerrados, no somos perfectos para poder contemplar la realidad tal y como es, sino que la vemos tal y como el cerebro lo proyecta con sus virtudes y con sus defectos, y con muchas veces muchos más defectos en los que vivimos la vida en esa matrix, vuelvo un poco a la idea porque es muy buena, sin querer salirnos de esa comodidad. Pero tú en el libro lo que vienes a decir es que ese proceso evolutivo genera en el cerebro un mecanismo de automatismos, de automatismos que en realidad te están alienando, de automatismos, de reacciones automáticas en las cuales tú no mandas ni gobiernas, entonces el sistema de vida moderno incentiva el olvido de un testigo interior, de alguien capaz de observar ese cerebro, por eso el siguiente capítulo es el párate y observa, no eres quien crees que eres, párate y observa. Si quieres hablamos un poquito de ese concepto de automatismos, que lo podamos entender mejor, los automatismos vienen heredados, casi todos heredados, heredados bien aprendidos porque nuestros padres, hermanos los hacen y los aprendemos por imitación, uno de los dos mayores aprendizajes es imitación, de hecho es el más profundo, el que nos deja más marcados, por donde vivimos, el entorno, los amigos, las personas que me rodean, la familia, si fulanito dice que esto está mal y todo el mundo dice que eso está mal, pues eso está mal, me gustó mucho una definición que daba un gran amigo también, decía, tú sabes, dice como se les encadena a los elefantes, se les encadena con un palito pequeño, desde pequeños se les pone una estaca clavada en el suelo con una cadena y como ellos de pequeñitos no la pueden mover porque la estaca es más fuerte de la fuerza que tienen ellos de pequeño, luego van creciendo y de mayores con la misma estaquita de pequeño que la podrían mover completamente, ellos siguen encadenados al suelo sin moverse, ¿por qué? porque esa estaca para ellos es inamovible. Claro, el elefante no tiene capacidad de auto observación, tú lo que vienes a decir en el libro es, tú sí puedes ver esa estaca. La mayoría de nosotros la tenemos pero no la empleamos, vamos rebotando porque la vida corre tan deprisa y además nadie nos ha educado a que llegue un momento en nuestra vida estaría muy bien, ¿no? que cuando cumpliéramos, yo qué sé, 16 años te dijeran, oye, ha llegado la etapa de madurez en tu vida, en la que has estado jugando, te has divertido, pero ahora tienes durante un año que forjarte en tu integridad personal, pero no existe, no existe, sigues rebotando, cada vez has hecho la vida más deprisa, cada vez más responsabilidades, cada vez más complicaciones y hasta que te estrellas un día y todo se aprende tarde y mal, como he dicho antes. Tarde y mal, es la historia de nuestra generación. Entonces vamos a intentar poner remedio con este tipo de... Entonces, fundamental, no eres quien crees que eres, estás viviendo entre comillas en la matrix de automatismos inducidos, tanto por la biología, el proceso evolutivo, como por la sociedad que te rodea. Entonces, tú estás en una inercia psíquica, por decirlo de algún modo, en una inercia psíquica, fruto de la biología del cerebro, científicamente constatada, lo único que quiere es que no te pase nada, el cerebro no entiende de si vas a conseguir o no llegar a ser quien estás llamado a ser, solo le pretende que no te pase nada, y una sociedad que te inocula, o un marco social que te inocula, también una especie de apego-rechazo, apego-rechazo, del cual tú apenas eres consciente de que está operando en ti. Aparte de aquí, es cuando entras en el libro, en esa parte tan bonita que se llama el templo de Apolo. Es decir, por un lado nos explicas científicamente cómo funciona el libro, perdón, cómo funciona el libro, cómo funciona el cerebro y por ende la mente, cómo funciona la mente y el cerebro, nos lo explicas científicamente y luego dices, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo evito ser un autómata? Bueno, pues resulta que la tradición te dice que a la entrada del oráculo de Apolo es conocerte a ti mismo. Y aquí el libro tiene varias partes sobre esta cuestión, lo he señalado antes, ¿verdad? Párate y piensa, fíjate, esta a mí me gusta, atención, conciencia y acción, el principio de coherencia, enfocar bien, despejar el estado emocional, fíjate, despejar el estado emocional para ver las cosas como son, no como las emociones las colorean, entonces sería profuso desarrollarlo, pero fíjate que me has dicho, oye, cuando hablemos del libro, si en primer lugar vamos a decir, ojo, esto es científico y estamos comprendiendo cómo funciona el cerebro, la mente, sus automatismos y queremos descondicionarnos, pues el libro da muchas claves, pero ojo, hay una clave fundamental, que lo llamas el orgullo egoico. Sí, el ego, que no quiere cambiar. Dentro de todos los obstáculos, las cadenas que nos pueden hacer impedir avanzar con firmeza y fluidez, uno de ellos es el orgullo. El orgullo que si en realidad todas las emociones más complejas, como puede ser el orgullo, las fuéramos desmontando, casi todas estas emociones un tanto negativas, van a terminar en una, que es el miedo. Lo señalas, lo señalas en el libro, el miedo. El miedo es fundamental a aprender a conocerle, porque de hecho puede ser muy bueno, por el miedo lo único que te puede estar diciendo es prepárate, escucha, esto a lo que te vas a enfrentar es difícil, entonces necesitas sentarte y estudiar, trabajar con dureza. Algunas veces se entiende mal y lo que hacemos es que cuando sentimos miedo, huimos, en realidad del miedo hay que entenderle bien y decir, oye, no, no, o sea, si todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, eso parte de, yo creo siempre de eso, es precioso conocerlo. Ahora, el que consigue superar ese miedo y proseguir en su camino, en su etapa, en su objetivo, ese, ¿vale?, terminará haciéndolo bien. Ahora, si abandonas, pues siempre quedarás... Perdona, qué interesante, me ha encantado como lo has dicho, así se plantea el libro, es que me ha encantado eso de, oye, el miedo detrás de todos los orgullos que nos impiden la transformación interior, siempre está el miedo. Y ojo, no existen personas sin miedo, lo que existen son cobardes y valientes. Claro. Y entonces has dicho una cosa muy interesante, el miedo es la antena que tienes que tener para decir, prepárate. Claro. Hay que entrenar, hay que focalizarse. A lo que temes, no huir, sino prepararte. Prepararte, claro. Estábamos hablando del orgullo y me lo has llevado al tema del miedo. Me parece interesantísimo porque yo voy a decir que en Esparta, no sé si lo sabes, la leyenda cuenta que solo hubo un filósofo en Esparta, se llamaba Dieneques, solo había un filósofo y solo filosofaba sobre una cosa, que es el miedo y que es lo opuesto al miedo. Fíjate qué leyenda, ¿eh? O sea, la ciudad de los guerreros solo tiene un filósofo. ¿Qué es lo que piensa el filósofo de Esparta? ¿Qué es el miedo y qué es lo opuesto al miedo? Toma ya. Bien, pues en el libro en parte estás haciendo eso. Sí, sí, sí. Porque lo primero que haces es el templo de Apolo y lo siguiente pones el miedo y luego conócete a ti mismo y aquí, ojo, el orgullo. El orgullo es el que te dice, no vas a cambiar, no necesitas cambiar. Háblanos un poco de cómo vencer ese ego, ese ego que se defiende. Y que todas estas son chorradas. Yo estoy bien como estoy. Joder, no sabría muy bien cómo trasladarte el concepto si no es más que la intención tenga que vencer a la acción. No es más que convertirte en una persona humilde, en una persona que sea capaz de reconocer que puede estar errado. Y eso debemos de trabajarlo dejando siempre abierta la puerta a la duda. Siendo humilde, siendo personas respetuosas también con la persona que esté llevándote la contraria. No rechazando directamente o siendo un pensamiento político en el que, uy, este está diciendo tengo que construir algo que yo me defienda contra esto otro que está haciendo. Entra en el debate ideológico infinito. Hay que pensar, volvemos un poco a, yo diré, oye, es que esta persona totalmente se lo lleva al mundo de la ingeniería. Pero es verdad. Me gusta mucho. Hay un divulgador inglés, se llama Mark Stevenson, que él tenía otro lema, fundador de la Liga de los Optimistas Pragmáticos. Gracias. Y él tenía un lema que decía, piensa como un ingeniero, no como un político. Porque él dice que se había reunido con muchos políticos, con muchos ingenieros. Él no es ingeniero. Pero decía que pasaba algo cuando se sentaban dos ingenieros. Se sentaban dos ingenieros y a la mínima estaban conversando entre ellos y en cuanto podían decir, oye, pues yo tengo este problema. Oye, tú y tú esto, ¿cómo lo enfocarías? Y el otro, vamos, yo tengo este problema. ¿Y tú esto, cómo lo harías? Rápidamente, nos gusta empezar a buscar una solución. Decía Isaac Newton, otra frase célebre, por Dios, grabárosla a fuego. Dice, si logro ver más allá es porque me subo a hombros de gigantes. Esos hombros de gigantes no eran más que otras personas que ya habían recorrido un camino y que él no se empeñaba en recorrerlo a ciegas, sino que aprendía de lo que otros ya han aprendido, han descubierto. Una cosa interesante lo que has dicho ahora del político y el ingeniero, porque entiendo que en el debate interno que tienes que llevar para desmontar ese ego, tienes que debatir como un ingeniero. El ego es un político y el yo verdadero, el yo que se libera, es como un ingeniero. Cómo funciona la realidad, déjame de rollos, ¿no? Cómo funciona la realidad, qué tengo que hacer para gestionar la realidad. ¿Cuál es la premisa absoluta de un caballero? Que es un poco la idea, el paradigma del caballero. Que a nosotros nos gusta un poquito llevar o trasladar a través de este libro, a través de la leyenda, el caballero. ¿Cuál es o cuál creo yo para mí que es la premisa que él tiene marcada en su vida? Para mí es ser cada vez la mejor versión de sí mismo que pueda. Aprender de mis errores, mejorar, mejorar continuamente. Ese para mí es el camino. Para mí el camino es ese, ¿no? El decir, hostia, es verdad, me quiero... Sí, cuando se habla de un capítulo, o sea, párate y piensa. Hay un capítulo entero, párate, observa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Verdad? Entonces, nos tenemos que grabar a fuego ese concepto. No hay más necio que el que no quiera aprender, el que cree que todo lo sabe. Porque ese nunca va a avanzar. Siempre se quedará estancado con su misma equivocación. Entonces, a todo el mundo, todos nos equivocamos y todos hacemos las cosas mal. Es imposible que no tengamos nada que no podamos mejorar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer todo el mundo? Cogeros una libreta. ¿Qué lo hemos dicho? No, un capítulo se llama la libreta. No es un capítulo de sí, sino un anexo. A ver, recursos en los anexos. Recurso. El trabajo. Dramatización forzada. La libreta. Cógete una libreta, tu cuaderno de bitácora, tu diario, que siempre lo hemos mofado. Yo casi de pequeño me he llegado a mofar de ello. El diario, es al revés. Y es importantísimo. Y en esa vas anotando. Cuando tú te equivoques. ¿Por qué? Porque el cerebro, volvemos otra vez a los primeros capítulos. ¿Qué hace el cerebro? Nos hace olvidar continuamente. Olvidamos continuamente. Si no, no tropezaríamos. ¿Por qué estás dicho? El hombre que no tropeza tres veces en la misma piedra. ¿Por qué? Porque no apunta a las cosas. Se lo olvidan. Porque estamos hechos para olvidar. No tropeza tres, tropeza tres mil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nunca lo apunta, se le olvidará. Y siempre terminará siendo la bola de pinball rebotando. Y no terminará siendo quien quiere ser. Sí, porque en esa bola de pinball, en realidad tú no estás al cargo de tu vida. Todavía no te has responsabilizado radicalmente de ti. De hecho, en uno de los anexos... Has nacido donde has nacido. Te ha tocado lo que te ha tocado. Te ha tocado la vida que te ha tocado. Te ha tocado el colegio porque estaba cerca de donde tú vivías. Los amigos de la clase porque son los que te han tocado. La vida te toca. Entonces, si tú no intervienes en ningún momento, se va dando. ¿Por qué? Porque de todo eso que se va dando, es de lo que tú vas aprendiendo y te vas automatizando. Y vas construyendo ese automático. Y vas automatizando. Tú puedes ser quien quieras ser. Entonces, si no hay un momento en el que digas, oye, espérate, joder, es que a mí me ha tocado esta vida, pero yo no quiero esta vida. Yo quiero ser un tío de puta madre. Yo quiero valer mucho más de lo que valgo. Coño, pues ya está. Vamos a ponernos. Por eso en el libro tú también insistes en esos ejercicios de autoobservación. De hecho, tienes aquí otro capítulo, lo he señalado antes, voz interior. Ese trabajo de voz interior que tiene que tener una dimensión de guía y de crítica. O sea, la voz interior es esto eres tú, esto es esencial para ti, esto está mal, lo tienes que purgar, lo tienes que limpiar. De hecho, en el anexo que incluyes en la caja de herramientas, por decirlo así, hay un recurso que llamas el autoreconocimiento. El ejercicio de autoreconocimiento interior. Claro, venías diciendo que los tiempos que corren son al revés, ¿no? La sociedad industrial moderna no da espacios de autoreconocimiento. En todo caso, frente al orgullo, me has señalado mientras preparamos la conversación, tú reivindicas el ideal del caballero. O sea, la imagen paradigmática de nobleza, humildad, valor, coraje, honor, esas cosas que se hacen tan antiguas sirven para debilitar el ego y el automatismo en el que estás atrapado. El caballero no es una persona orgullosa y que no, el mejor, ¿por qué? Porque entonces podría terminar siendo el villano. Es el villano, claro, sí, 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 es el labo oscuro del caballero que es el villano, el don Juan, ¿verdad? El verdadero caballero es el que puede, no puede, sino que está dispuesto a asumir que se puede equivocar para poder cada vez ser mejor y con humildad reconocerlo. Y repito, agenda, anotar, hoy he hablado mal a fulanito porque me ha podido mi automatismo, mi impulso y no me gustaría volver a hacerlo. El automatismo es el ego, es el yo puramente biográfico. Fíjate que ya decías, no, ¿por qué me ha tocado esta escuela? ¿Por qué me ha tocado estos compañeros? Es decir, es como si fueras meramente víctima o pasivo de tu biografía. A ver si tu biografía la empiezas a escribir tú también. Que no seas pasivo, que seas activo. Y me interesa también, me ha gustado esa idea de, frente a esa agenda, a esas anotaciones, o ese ejercicio de autorreconocimiento, mentalidad de ingeniero. Es decir, en lugar de discutir como un político contigo mismo, es decir, voy a desmontar las piezas de esta conducta, y decir, ¿cómo se sostiene esta conducta tóxica? Se sostiene con estas piezas. Es que esta pieza está mal puesta. Esta es la que había cambiado. Estos ingenieros desmontarían el puente y dirían, se cae por esto. Por eso los primeros capítulos son una transición de coger conocimientos y conceptos de la mente, de cómo funciona, de lo que existe, de darle palabras, coger vocabulario, tener todas esas ideas. Que forma parte de un autorreconocimiento, ¿vale? Que luego lo emplearemos en ese conocete a ti mismo para identificarlos en nosotros mismos, con humildad y aceptación. Sabiendo que lo normal es que seamos... Hay que trabajarse. Seamos, claro, que tengamos que trabajarse. No sé. Yo creo que lo normal, cuando aplicas la mentalidad científica y de ingeniero a cómo funciona tu cerebro y tus conductas, es decir, vale, soy fruto de unos automatismos, el ego que me tapa y que orgullosamente se defiende, no soy yo. Es un mecanismo que ha ido surgiendo. Y ahora yo esto lo tengo que domesticar, arreglar, limpiar, destostificar, no sé. Otra cosa que encontrarán en el libro, yo hoy la suelto, porque a mí me importa más que la gente le sirva, que al final lean en el libro, pero bueno, leerle porque hay mucho más en el libro. Se puede tener al lado de la cama, fíjate lo que te digo de esos libros, se puede tener al lado de la cama y todos los días abrirlo así al azar y leer un fragmentito. No hay una sola página en la que no hay un momento de una perla de sabiduría, literal. Pero dime, perdona. Pues, a ver, se me ha ido a mí ahora con la idea que intentaba trasladar. Hablábamos de la anotación. Bueno, luego volverá. Igual volverá. En cualquier caso, estábamos diciendo el caballero frente a ese orgullo. Bien, y a partir de aquí, como no podemos hablar del libro al completo, yo me decías, oye, el orgullo es un enemigo fundamental. Frente al orgullo, desmontarlo, comprenderlo con mentalidad de ingeniero y aplicar un ideal de nobleza, de honor, de lealtad, que ya viene de la tradición, el caballero. Bien. Ahora, intervengo. Me ha venido ya. Perdonar que... Bueno, a mí ahora saltamos a lo que tengo aquí en base. Al hilo más de lo que comentabas anteriormente, en la voz interior, todas esas cosas. Otro recurso que tenemos que estar muy atentos. Siempre nuestro subconsciente, nuestro yo real, que le podríamos llamar, la persona que no es esa que te ha tocado ser como un pinball. Por dentro, nosotros mismos tenemos algo espiritual, una esencia. Que siempre, seguramente, va a intentar revelarse ante algunas situaciones. Cuando la cagas siempre estrepitosamente portándote mal, tal. Si hay una chispa de bondad en ti, que habrá seguro... Hay una contradicción interna. Siempre, luego, habrá un momento cuando te despiertas por las mañanas. Fíjate que siempre es cuando la mente está tranquila. Por eso la meditación, que es muy buena. La meditación es muy buena porque te traslada siempre ese subconsciente... El subconsciente te lo saca hacia afuera y aflora. Que son esos momentos cuando vas distraído en el coche, cuando te acabas de despertar, cuando estás de duerme vela por la noche y te vienen de repente... Y te acuerdas de tu amigo porque has discutido con él. Y a lo mejor tu subconsciente lo traduce mal. Y dice... Hay que entender y aprender a leer el subconsciente. Porque seguramente lo que tu subconsciente está diciendo... Yo estoy enfadado porque no quiero discutir con mi amigo. Porque me cae bien mi amigo, me llevo bien con mi amigo. Y yo quiero estar a buenas con él. Y entonces tu subconsciente te da esa lectura. Está enfadado. Está enfadado como un niño pequeño. Se revuelve y... Pero hay que aprender a leer sobre entre líneas. Entonces entiendo que hay que hacer esa observación en la quebrada. Un subconsciente, pero tiene que haber ese yo esencial que observa el subconsciente. Tenemos que aprender a identificar. Ese que observa es el que lo lee. ¿Qué pasa? Que cuando nadie te ha contado esto que yo te estoy contando, cuando nadie te ha dado esta idea, tú dejas que esté el mono loco que habla el budista... El mono loco que habla el budista te lleva. El mono loco. Ahora prendiéndote fuego a la cabeza. ¿Vale? Y tú dejas que esté ahí. Además, además... Le echas tú más leña. Tienes razón. Más fuego. Aquí más madera. Pero en realidad, cuando tú aprendes todas estas cosas, tienes que aprender no escuchar tontamente al subconsciente, sino decir, mi subconsciente está revuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está revuelto? ¿Vale? Claro, discutes con tu madre y cuando estás en un rato tranquilo, estás revuelto. ¡Joder, mi madre! ¿Por qué es la leche? Ese debate interno es un paso de transformación. Es decir, si efectivamente dejas al mono loco solo, el subconsciente con lo que sea, este es un gilipado, ya no sé qué, te fríe el cerebro. Te fríe. Te fríe. Te aliena. Si tienes conciencia testigo, eres capaz de observar y decir, vale, por lo que sea, mi mente ha hecho aquí un sarpullido con esto. Voy a observar qué pasa. Y con mentalidad científica y de ingenio voy a desmontar este mono loco. Y al desmontar voy a ver que en realidad, de nuevo, no tiene razón. Y yo lo que tengo que hacer es liberarme de este mono loco. La mayoría de las veces son esto que te comento. Estoy mi jefe, porque mi jefe, porque mi trabajo, porque mis compañeros. Pues lo que te estás diciendo es que no estás a gusto en tu trabajo. O una de dos. O que estás a gusto en tu trabajo. Tienes que intentar entenderlo. Entender, porque otra cosa de las que suelo siempre te trasladar es que sabemos mucho más de nosotros mismos de lo que en un principio estamos dispuestos a aceptar. Tenemos toda la verdad, la tenemos nosotros. Lo único que algunas veces está muy enterrada. Por eso tomar notas. Por eso tú en el curso dices siempre del cuaderno de notas. Un diario emocional también es fundamental. Es como que tienes las verdades que realmente te atañen en cuanto a quién eres y lo que quieres, las tienes. Pero entre el automatismo, el mono loco y el ritmo de la vida, el libro interior, ese yo esencial, esa conciencia de testigo, nunca abres a mirarlo. Es cierto. Entonces al final necesitas que desde fuera otro libro te diga, oye, mira adentro. Mira adentro que tienes un foco que te permite iluminar y comprender el mecanismo en el que estás instalado. Que a lo mejor es un mecanismo alienante, disfuncional y tóxico. Volvemos luego cuando ya terminas haciendo todas estas cosas bien y ya incluso podemos ir terminando, volviendo a los últimos puntos, pero que vuelven al principio del libro. ¿Qué es lo que termina haciendo el carro cuando la abriga es capaz de sujetar a los caballos? Extiende unas alas. Exacto, qué maravilla. ¿Verdad? Y no asciende a un mundo de ensueños, sino que dice a Platón al reino de las ideas. Para mí, yo cuando lo leo entiendo como la lucidez. La lucidez, la verdad. Entonces cuando tú consigues poner todo eso en orden, entender la vida, entender lo que te sucede y empezar a llevar tu camino, resulta que la vida, en vez de ser tan ajetrada y tan bola de pinball, cuando empiezas a ordenarla, porque al final vivimos en una habitación que se abre en las salas al carro, resulta que tu vida empieza a estar más relajada, estar menos enfadada. Sí, qué bonita esa imagen del carro, tienes toda la razón. Cuando comprendes las ruedas, el mecanismo, los caballos, el caballo negro, el caballo blanco, recuerda, ¿no? De Platón que hablábamos. El caballo negro tiene miedo, el caballo blanco quiere cosas. Y cuando ya eres capaz de comprender el mecanismo y llevarlo, al carro le salen las alas y subes a las ideas, ¿no? A la verdad de las cosas. Aquí, fíjate que preparando la conversación me decías que es fundamental en este sentido saber hacerte una especie de mapa de ti mismo y de tu camino de vida. Como si fueras capaz de cartografiar, ¿vale? Esto soy yo, este es el proceso en el que estoy, este es el propósito que tengo, o hacia allá me encamino. Si puedes hasta tenerlo o no y mirarlo, decir, ojo, mientras todavía no estoy de verdad llevando el carro y le han salido las alas, tener ese mapa, ¿no? Como una herramienta fundamental de autoconocimiento, autoliberación, descondicionamiento. Claro, aquí también, un tema que a ti te gusta señalar, que nos vemos un vídeo sobre ello, que para aplicar estas herramientas, para trabajar ese mapa, era el de la disciplina, ¿verdad? No hay que darle ocasión a la mente a discutir. No hay nada que discutir. Hay que hacerlo. Efectivamente, no, no. La acción tiene que vencer a la intención. Lo dice María Alonso Puig, no lo digo yo y me encanta eso que alguna vez lo ha mencionado él en muchos vídeos. No tenemos un mapa de vida, no tenemos un propósito, no tenemos nada. Tenemos la bola de pinball que va rebotando. Y entonces, en esa bola de pinball, de vez en cuando, pues vamos deseando, fíjate, desear, que es otra cosa que también tendríamos que entenderla con profundidad, deseando cosas que van siendo como nuestros objetivos. ¡Bah! Súper retorcidoso, hay que darle la vuelta, porque no tendría que ser desde luego nuestro modus vivendi. Pero, cuando comprendemos todo eso, marcaremos un objetivo conscientes. Siendo conscientes, sí que podremos decir, oye, pues yo quiero ser mejor. O yo quiero incluso, cuando ya sea mejor y ya me esté trabajando a mí mismo, podremos incluso decir, oye, pues es que yo quiero mejorar, quiero cambiar de trabajo, quiero tener más tiempo libre, quiero ganar más dinero, quiero estudiar y tocar bien la guitarra, quiero... En última instancia, quiero saber quién soy y convertirme en quién estoy llamado a ser. Tener mis inspiraciones, mis hobbies, entonces, eso ya vamos andando. Digamos que ya hemos pasado por esas otras etapas en las que nos hemos construido, y empieza la etapa de empezar a usar todos esos recursos que hemos empleado. Incluso para el autoconocimiento, nos hacen falta también estos últimos recursos, que es tener ese mapa. Tú decías antes, es que, claro, hay que tener un objetivo. Esa es una idea igual fundamental, en la que las personas tenemos que saber hacia dónde vamos dirigidos. Porque si no tenemos un objetivo marcado, nunca podremos llevar un camino dirigido. Sí. Porque no estaremos yendo hacia ningún sitio. Y si el objetivo es meramente de una inercia, un automatismo, una inercia biográfica, no es tuyo. Claro. No es tuyo. Entonces, es que hay un objetivo que no es mío. Siempre hay que tener propósitos, objetivos, y dentro, que puede ser el de el autoconstruirnos a través de este libro. Entonces, aquí cuál sería el de construir mi lloro ideal, llevarle hacia el yo real, mi integridad personal, como lo queramos llamar, ¿vale? Ese sería el final. Y a través de ahí, ir haciendo un organigrama de qué pasos tengo que ir ejecutando. Hay que ser disciplinado y hay que ser metódico y tener siempre un plan, una organización. La organización, Gonzalo, lo es todo. Si una persona no consigue ser organizada, metódica, y tener una vida ordenada y bien dirigida, será muy difícil que avance firmemente hacia lo que quiera conseguir. Entonces, las personas, eso se explica en muchos libros, no sé cuál había un escritor, a lo mejor te suena a ti, que yo creo que fue un antiguo militar, dice, ¿quieres empezar a ser no sé qué mejorar? Tienes que hacer la cama por la mañana todos los días cuando te levantas. Empieza por ahí. Roland Peterson ha escrito mucho sobre eso también, ¿no? Otro psicólogo famoso en estos temas. Es que tiene toda la razón. Cuando tú empiezas a tener una vida ordenada, tienes pautadas tus tiempos, ¿sabes? Me dedico ahora a esto, este rato, me dedico ahora a esto, otro, este otro rato, y además tienes marcado tu objetivo y las estaciones que tienes que ir superando para ir cada vez llegando más cerca, ¿vale? Por ejemplo, tengo que corregir o quiero dejar de fumar, pues un objetivo. Quiero empezar a dejar de perder los nervios tan fácilmente. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, ser más consciente lo de la libreta. Y entonces tú en tu otro cuaderno que llenaremos toda la habitación del cuaderno, tendrás, oye, ya he empezado a utilizar la libreta, ya voy anotando en ella todos los días las cosas que me pasan. Una cosa, hecha, tachada. Siguiente, ¿sabes lo que pasa? Que tú lo que planteas es tomarte realmente tu vida como una responsabilidad. Pero no tu vida ya a nivel profesional, porque estabas hablando de, no, si quiero conseguir un objetivo o tal, o sea, no ya a nivel profesional de quiero terminar la carrera o conseguir un trabajo o aprender a hablar ruso, sino incluso más allá de tu propia vida profesional, responsabilizarte de manera radical de qué tipo de cuerpo-mente soy. Metódica. ¿Qué cuerpo-mente soy? Metódicamente voy a observarlo, corregirlo, desmontarlo, purgarlo, rectificarlo, enderezarlo, fortalecerlo. Habrá muchas personas que a lo mejor esta idea les parezca extrema, no lo sé, pero si quieres conseguir algo tienes que esforzarte. Y esto, efectivamente, cambiar, madurar, mejorar, esto de lo que estamos hablando que parece a lo mejor liviano, es difícil. ¿Qué herramientas hay que utilizar? Las mismas que empleamos, Gonzalo, cuando te pones de propósito el sacarte una oposición o cuando te pones de propósito el estudiar unos estudios. Sí, 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 sí. Las mismas herramientas, sentarte en la silla y trabajar. Sorprende a veces cómo personas que han sido muy exitosas en el ámbito profesional y han sido capaces de someterse a una disciplina estricta para llegar a ser un gran pianista, un gran violinista o un gran, no sé, abogado, luego en su vida personal el tipo de cuerpo-mente, de psicoemociones en las que viven son una calamidad. Y dices, ostras, no has aplicado hacia adentro un ejercicio de construcción. El libro de la inteligencia fracasada de José Antonio Marina. Exacto, lo debemos comentar aquí alguna vez. Bueno, pues, pilares fundamentales de la integridad personal frente a la locura de los tiempos que corren, el oráculo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Fuerza y honor, tío. Fuerza y honor, yeah.